Prueba nada más esto porque estoy segura que no las has probado y te van a encantar. ¿Qué tal están? Están buenísimas. O sea, de ponerles cositas arriba. Sí. ¡Qué maravilla! Claro, entonces se hacen y quedan muy preciosas. Claro. Muy bienvenidos todos aquí a mi cocina y me siento muy, pero muy feliz de que esta cocina se pinta de gasto lab y además se maquilla con la presencia de Ile. Ay, bienvenida. Gracias, Paz. Qué increíble tenerte aquí. Gracias por la invitación. Te admiro, te veo, te aplaudo, te doy like y toda la cosa. Gracias, es mutuo. Le estaba diciendo que es un sueño hecho realidad. Me encanta lo que haces y es un honor para mí que me tengas en tu cocina tan preciosa. Oye, es que beauty blogger y lo que más me gusta es que te preocupas de la belleza externa como todos, pero más de la belleza interior. Que de ahí viene todo. De ahí viene todo. Vamos a estar platicando con Ile, increíble, y vamos a preparar unas galletas que están deliciosas de macadamia con chispas de caramelo y sal de mar que, uy, te van a encantar. Me urge. Mira, tengo aquí mantequilla. Ajá. Tenemos azúcar mascavado o morena. Ok. Yema de huevo, harina, nuez de macadamia ligeramente tostada, sal, bicarbonato, fécula de maíz, huevo, azúquita y nuestras chispas de caramelo y sal de mar. ¿Te animas a hacerlas? Por favor. A ver, entonces mira, voy a sacar un bowl para que vayamos mezclando todos los ingredientes. Inde, cuéntame dónde nace esa filosofía tan preciosa justamente de la belleza interior y cómo es que empiezas a hacer todo este movimiento increíble que llevas haciendo. Gracias. Entonces, pues mira, siempre, la verdad es que siempre he trabajado en belleza, desde que empecé mi carrera como comunicadora, fui editora de belleza de varias revistas y ahí empieza mi camino. Y estaba completamente enfocada en toda la parte externa porque eso me dedicaba, o sea, a hacer reseñas, a ver qué cremas y skin que funcionaban mejor, el último perfume, iba a los backstage de las semanas de la moda a ver todas las tendencias, pero la vida me fue llevando y yo creo que también me empecé a cuestionar como muchas cosas y dije... Sí, porque puede ser un poco... Superficial. Superficial. Que no les dé pena decir. Me encanta que me digan eso, pero también me di cuenta y por experiencias personales que la belleza va mucho más allá. Y se oye bien cursi, pero si no estamos bien por dentro, no se lo apuntan. No hay corrector que tape. Si no hay un corrector que tape, la tristeza, el enojo, la inseguridad. La angustia. La angustia, exacto. Entonces, empezar por la belleza interior. Exacto, entonces, primero, bueno, termino mi etapa en las revistas, decido independizarme cuando empieza todo este boom digital. Entonces dije, yo quiero mi revista, pero la quiero digital. Y así empieza Beauty Junkies. Ya tenemos seis años y nace este año Bonita Inside Out, que es como la contraparte de Beauty Junkies. Y hablamos de temas de belleza real, de los cuales yo no soy experta. También estoy en la lucha. Yo nada más soy como un medio de comunicación para traer esos expertos increíbles, terapeutas. Venga platicando y te voy a ir echando yo la mantequilla para que trabajemos, cocinemos y platiquemos. A ver, te pongo la mantequilla, vela poniendo. Oye, me encanta que es mantequilla normal, nada de... Sí, a temperatura ambiente, para que la puedas manejar así súper a gusto. Y la vamos a empezar a mezclar muy bien y a cremar. Perfecto. Con, mira, agárralo de aquí. Ah, ya, tiene ahí un... Mira qué comodidad. Está maravilloso. Y te voy a poner un poquito de azúcar. Ajá, perfecto. Vamos a necesitar que la crema es como una crema de cara. Mira, te voy a empezar a agregar azúcar mascavado. Ok, porque hay dos tipos de azúcar, ¿eh? Fíjate que el azúcar mascavado es un azúcar que es mucho más húmeda. Ajá. Ha sido refinada. Claro. Tanto como el azúcar refinada normal. Entonces tiene un sabor muy caramelo, muy... Ya. ¿Sabes? Caña de azúcar. Ya, ya, ya. Y le da una textura muy diferente a tus galletas. Mira, ya no quiero que te estés martirizando, pobre de ti. Ya te veo que estás sufriendo. Entonces, para que se aligere un poquito tu mantequilla con tus azúcares, te voy a agregar el huevo. Ok. La yema. Ajá. Y seguimos mezclando. Ok, perfecto. Pero aquí tengo harina a la cual le voy a agregar mi fécula de maíz. ¿No tienes que hacer ni nadal? Nada. ¡Qué maravilla! Porque vamos a hacer galletas. Las galletas no las queremos esponjadas. Ah, ok, ok. Más, como ya sabes, entre un poquito esponjadita de un lado, más apelmazadita y suavecita de otro y demás. Mira, estoy agregando aquí mi bicarbonato. Ajá. Y mezclo muy bien todos los ingredientes secos. Ok. Mira, aquí ya ve cómo va cambiando la textura. Huele increíble. Sí, pero es muy importante cuando hacemos pastelería en general que no sobrebatamos harina. Entonces aquí, no, va muy bien. Nada más es cuestión de ver que tu harina ya se incorporó, como que se absorbió a tu masa. Vean, aquí tenemos la textura perfecta. Y entonces termino de agregar, sí, o voy agregando más ingredientes secos. Esta es una masa muy básica de galleta. Por supuesto es que yo le voy a agregar los ingredientes que yo quiera. Ahora, el día de hoy amo las macadamias, amo la combinación de caramelo y macadamia. Entonces te hice esta combinación porque estas galletas son para ti. Ay, qué emoción. Vamos a agregar las macadamias. Si quieres, échamelas. Ok. ¿Qué tanto te gustan? Me fascinan. Ah, pues. Y ya vi que las... ¿Todas? A ver, espérame. Y vamos viendo. Me encanta eso de la cocina, como que vas viendo qué onda. Es lo que te digo, se empieza a hacer la magia de los ingredientes. Y a esta misma masa le podrías poner, si no le pones macadamias, le puedes poner, por ejemplo, chispas de chocolate o... ¿Qué a él se te antoja ponerle? Arándanos. Todo. Cerezas deshidratadas, chispas de chocolate blanco, chispas de chocolate amargo, nueces, nuez de la India. Es como la receta básica. Exacto. De la base, partimos. Y mira, yo creo que sí le hace falta otro poquito de nueces de macadamia. Se las ponemos. Y le vamos a agregar chispas de caramelo y sal de mar. El tipo del tamaño, yo tengo un scoop para helado, entonces aquí voy rascando toda mi masa, las hago justo del mismo tamaño y encima hay un papel siliconado. Ok. Mira. La forma. Y entonces así la podrías congelar. Ah, ok. Ok. Ahora, no, pues la voy a aplanar un poquito. Ok. Para que tenga un poquito más de forma. Ok. A ver, si tú te animas, a ver qué tal te queda. Sí me anima, a ver qué tal me queda. Esta te la quito para que no te estorde. Creo que el truco que te vi, porque eres muy buena maestra, es darle como al bowl así para quitar el exceso, ¿no? Exacto. Ahí va. Ahí. Perfecto. Y bueno, las manos son la mejor herramienta. Quitas aquí el excedente. Y lo pones. Siempre que horneen galletas hay que dejar una buena... Y son del mismo tamaño. Son del mismo tamaño y nada más la apachurras un poquito. Así es. Brillante idea. Hay que dejar espacio porque siempre tienden a expandir un poquito. Entonces en la charola, pues nos van a caber seis. Derechito, sin escala, horno precalentado, 160 grados. Las galletas siempre a 160. ¿Por qué? Porque no quiero que se me expandan y que me cobran toda la charola. Es a fuego. Le van a expandir, pero no quiero que me quede como si fuera una crepa. Quiero textura galleta. He aprendido mucho el día de hoy. 160 grados y siempre precalienta tu horno. Ok. ¿Cuánto tiempo? Vamos a tenerlas alrededor de unos 15 a 20 minutos. Ajá. Pero ya sabes que no es lo mismo hornear a nivel del mar, que a nivel de la ciudad, en un horno de convección, en un horno eléctrico. Sí, o de gas. Y también depende el tamaño de tu galleta. Claro. Entonces fíjate, cuando tu cocina literalmente huele a gloria. Ajá. Que dices, qué olor tan maravilloso. Ajá. Es síntoma de que tu producto ya está casi listo. Entonces vas, te acercas, lo ves. Y con las galletas es muy fácil porque vas a ver que están doraditas. Estas galletas ya sabes que son más suavecitas en el interior, en la parte de en medio y más crocantes y más doraditas en el exterior. Lo que te decía, Aile. Doraditas. Ya. En la orilla, más suavecitas. De adentro. De adentro. Y entonces sí, te las voy a poder dar a probar. A ver. Te vas a quemar. No, las chefs pasteleras estamos acostumbradas a esto. Se ven preciosas. Sí, es un gran regalo, ¿eh? Ve qué bonito. Divino. ¿Qué es esta delicia? A ver, quiero que la pruebes. Y claro, como dices, está como un poco más suavecita de aquí, pero tiene las chispas de caramelo con sal. A ver. Qué bárbara. Mira, no sé si sabes lo que yo hago cuando algo me gusta, pero voy a robarte un poquito de la galleta. Y cuando doy dos vueltas, es que está guau. Y no me doy más porque me mareo. Te caes. Pero qué bárbara. Buenísima, ¿verdad? Las tienen que hacer. Aparte, bien fácil. Bien fácil. Bien fácil. Bien.